París a ver madrugado, entrastando el error y al buscarse con el mar, con el rocío de la aurora viola su lujo el canao, en la laguna de la aurora ¡Los amujeros! ¡Los amujeros! ¡Los amujeros! la verdad lo estamos pasando muy pero muy bien vosotros acá arriba y viendo que ustedes se están divirtiendo que lo estamos pasando muy bien también te despedimos a los amigos también ahí bueno que no se olviden no van a ser metido bueno vamos a continuar nosotros presentando ya la parte final la parte final así que muchísimas gracias a todos los amigos acá me llevo un recorrido porque lo grabé también tenía que llevarlo un pedacito así que muchísimas gracias bueno ¿dónde está Pechi? para Pechi, ¿en serio? mi cumpleaños, felicitaciones tu cumpleaños Pechi felicitaciones Pechi, gran amigo, gran músico los hermanos, espectacular, los amigos también felicitaciones a todos feliz cumpleaños de corazón espectacular como yo yo sé quién es yo sé quién es el que está dentro de este nivel bueno, ahora sí nos estamos yendo muchísimas gracias tiene el conjunto que va a ir a que subir felicitaciones a todos le invitamos a dos chicas a bailar ¿sí? le vamos a invitar a que bailen dos y así nos estamos yendo muchísimas gracias de la promoción 19 le vamos a invitar que vengan dos chicas ¿sí? vengan las dos chicas la que se animen la que coordinen ahí está nos estamos yendo despacito muchísimas gracias tenemos que seguir con todos los eventos ahí está así que es el último año le vamos a invitar a que bailen ahí está vengan ahí no me subo la punta no más gracias ahí está dos dos ponete qué me pasó ahí está espectacular lo que vamos a hacer vamos a coordinar ustedes dos se concentran yo no sé bailar pero sí sé coordinar nada más ¿sí? es un pasito para adelante otra para atrás y al costado ¿sí? a ver maestro a ver cómo suena no digues escuchar esta canción te dedicamos digamos un intermedio te lo dedicas Fabi bueno dice que está con vergüenza pero dice que te ama mucho y te quiere un montón ¿eh? claro que sí ahí le dije yo claro estos momentos tenés que aprovechar maestro guardame la más si no vas a creerme y esto dice así vamos a ver beso a ver si no vas a creerme no vas a cuidarme si no vas a creerme siempre no vas a creerme no vas a creerme si no vas a creerme no vas a creerme la coja y la uva ove hasta siempre amor Hasta siempre andar, hasta siempre andar ¡Vamos, vamos, vamos! Y bailan los señoretes en finales ¡Arriba! ¡Dos! ¡Elección! ¡No! ¡Mira! ¡Como se sugera, mira! ¡Como se muere, mira! ¡Pensión, asentor! ¡Mira! ¡Pensión, asentor! ¡Pensión, asentor! ¡Parece un lado, no, no! ¡No se vuelve, no! ¡Solo se quita, ya estoy! ¡Pensión, no, no! ¡No, no, no! ¡Pensión, asentor! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias, cariño! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, cariño! ¡Muchas gracias, cariño! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está cuando nos invitara! ¡Ale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!